Ay, 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 aquí hay roballo para rato, mano Hay mujeres que no se merecen Ni siquiera volver a mirarlas Hacen daño, daño y más daño Que cuesta mucho poder perdonarlas Yo soy un hombre marcado por ellas Hubo una que me hizo sufrir Se paseaba con uno y con otro Yo sentía que me iba a morir Es muy triste ver esas mujeres Que se sienten las dueñas del mundo No se valoran siquiera un poquito Y no hacen feliz a ninguno Las mujeres son muy bellas No se les puede quitar Algunas se creen Coca-Cola Que todo hombre debe probar Algunas se creen Coca-Cola Que todo hombre debe probar En el barrio son muy populares Por andar con uno y con otro Medio barrio Medio barrio las ha conocido Y otro medio que está en alboroto Piensen algo por fin en la vida Piensen que todo va a cambiar Dejen en el pasado lo malo Y encontrarán quien las va a guardar Las mujeres son muy bellas No se les puede quitar Algunas se creen Coca-Cola Que todo hombre debe probar Algunas se creen Coca-Cola Que todo hombre debe probar Y qué pasó Kike Cabarcas No era buena compadre No era buena